Fernando, por el lado positivo, hemos visto que va muy rápido el coche en recta y el tiempo de vuelta no está del todo mal. ¿Han encontrado algo de pronto este fin de semana que les dé algo de ilusión? Yo creo que este fin de semana es espectacular. Todo lo que no sea la palabra espectacular no tiene cabida en mí y en el equipo. Así que no sabemos muy bien por qué el coche ha ido tan rápido en todas las sesiones. Vamos rápido en la recta, vamos rápido en las curvas rápidas. Nos faltan unas curvas lentas, pero no pensábamos estar delante de Ferrari. Han ganado la penúltima carrera, han hecho la pole en Monza y de repente ahora están detrás nuestro. Así que ha sido una sorpresa. Nos gustaría entender a todos el por qué. También a Mercedes, hay grandes premios que van bien, otros que van mal. Pero bueno, esta es la fórmula aún actual y cada premio es una aventura. Por último, es muy fácil criticar a la FIA, a Pirelli por todo lo que ha ocurrido. Tú como el piloto más experimentado en la parrilla, ¿cómo puede ser una situación previsible? No, por el hecho de los límites de pista, cambiarlos, todo esto, por no prever un poco lo que ha pasado con los neumáticos y verse abocados mañana a tomar medidas. No sé, yo la FIA creo que homologa los circuitos y le dice a los circuitos qué pianos tienen que poner. Porque son los homologados por la FIA. O sea, Qatar si no pone esos pianos no le da la licencia para coger la Fórmula 1. Así que, como digo, la FIA o Qatar no creo que entren en la ecuación hoy. Gracias. 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 Gracias.